Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba paparazzi Colombia, en el Facebook ustedes también van a encontrar un perfil que se llama revista paparazzi Colombia, ahora los dejo a todos ustedes con Flash Paparazzi y con Genesis, nuestra hermosa compañera. Y si supieras las cosas que yo sueño contigo, las ganas que te tengo y no te lo digo, pero nunca coincidimos, te he buscado y no te encuentro en ningún lado. Hola Steve, bienvenido a las cámaras de paparazzi, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, aquí con este calor tan bacán y tú? Espectacular, de verdad que estoy impresionada con esa música, espectacular y bueno, el tono de voz, no, estoy derretida total, con ese título de asesina porque estás en una gira internacional, nacional, bueno, cuéntame, ¿cómo te has pasado? Súper, estamos en una gira nacional viajando por toda la ciudad de Colombia. Bueno, y cuéntame un poquito por qué asesina. Bueno, asesina, la pusimos asesina porque habla de una mujer muy hermosa que sube fotos a sus redes, a su Instagram y asesina a los hombres con su belleza, por así decirlo. Bueno, ¿y algún otro tema que tengas por ahí en mente, alguna inspiración? Uf, muchísimas, son muchísimas inspiraciones y canciones, la línea mía es, pues decirlo así por lo que es el amor, ¿no? Las letras románticas, a las mujeres, groserías ni nada. Ay, qué lindo, o sea, algo romántico, cariñoso, respetando como tal a las mujeres. Bueno, cuéntame entonces un poco, aparte de esta gira que estás haciendo, algunas metas, algunos proyectos que tengas pronto. Son muchos, estamos haciendo en este momento giras de medios nacionales y dentro de alrededor de unos seis meses volvemos con otros temas muy chéveres, otras canciones y muchas colaboraciones. Bueno, Steve, ¿cómo te puede encontrar la fanática por medio de redes sociales? Bueno, me encuentran en todas las redes como Steve Yo Música, Steve Yo Música y en YouTube pueden ver mi video. ¿Cómo es el video? ¿Dónde lo grabaste? ¿Cuéntame un poquito ese video? ¿Chicas muy lindas? Sí, dos chicas, fueron dos modelos muy profesionales. Lo grabamos en Cali, en el sector de Granada, con la productora Fresh Production, que es una compañía francesa de edición y grabación de videos. Y, no, tienen que verlo, es algo totalmente diferente y muy fresco. Bueno, Steve, ¿cuál ha sido tu momento más paparazzi? Hoy, por ejemplo, hoy acá en Ibagué, salimos de una entrevista, estaba saliendo a un chico de un colegio y le regalamos CDs y querían fotos conmigo, autógrafos, les gustó mucho, no más el impacto. ¡Qué lindo! Bueno, cuéntale entonces a nuestros televidentes para que te sigan ya. Mis redes son Steve Yo Música, absolutamente todas, así sencillo, Steve Yo Música. Si supieras las cosas que yo sueño contigo, las ganas que te tengo y no te lo digo, pero nunca coincidimos, te he buscado y no te encuentro en ningún lado. Y mi gente, yo soy Steve Yo Música, un saludo para la gente de Paparazzi, no se lo pierdan. Y dice así, y si supieras las cosas que yo sueño contigo, las ganas que te tengo y no te lo digo, pero nunca coincidimos, te he buscado y no te encuentro en ningún lado. ¡Steve John!